a levantarte primo puro puerto rico y vaquis poquito poquito para caminar para que no nos vaya este da frío oh no we're in chinatown where's the restaurant we're going to so we're going to happyland a couple blocks up north that way chinatown yeah here we're going to put all the meat, the meat and all we're going to cook and we're going to cook our meat we're going to make yours carnita yeah a gusto para los que les guste es como un bombon con huevo o que? si si se tiene que enfriar un poco no? a ver le voy a poner el chilito le voy a morder la cabeza está caliente se me anda el cuchillo ok le corto la cabeza está bueno es como si las peras lo agarraron en la carnicería también delgadito esta cual es? la wagyu wagyu la wagyu ha la wagyu la wagyu y ssb mira la carnita el wonton nos dieron mas carne y esto como se llama este sweet egg yo le estaba echando mas que tal y ahora si ya quedamos bien a gusto ya son a 7 2 horas 40 minutos que hago esta aqui yo con mi bobita todavia asi es que le reglaron la cocina a mi abuelita se la dejaron bien bonita hijo para donde caper o hill caper o hill la pizza hey do the little bell it's our throw we're going to have a cha-cha we're going to have a cha-cha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!